Música Sí, sí. Sí, uno, uno. Comisionados de Artes Marciales Mixtas en la República Dominicana, hablamos sobre este interesante combate que se estará celebrando en los próximos días. Bueno, este es el primer evento del 2024. Fighting Force entró en grande este año. La verdad es que siempre lo digo cada vez que doy mi palabra. Las Artes Marciales Mixtas en la República Dominicana están en un alto crecimiento. Y como dije en mi discurso, se nota ya el cambio de la mentalidad, tanto de los peleadores, de los entrenadores, de todo. Y ya la República Dominicana está exportando peleadores a lo que son las grandes esferas de la Artes Marciales Mixtas fuera del país. Así que de verdad, para la comisión es un honor y un placer el trabajo que se está haciendo aquí. Rodolfo López, presidente de la empresa Fighting Force, responsable de organizar el TEC. Esta cartelera número 13 es la primera del año que nos puede utilizar. Es una cartelera bastante emocionante. Teníamos muchas ansias de poder empezar la temporada temprano, por eso elegimos el 3 de febrero como la fecha. Tendremos 10 combates profesionales de Artes Marciales Mixtas, 3 títulos en juego, 2 campeones dominicanos estarán defendiendo sus títulos ante oponentes extranjeros. Y el excampeón de las 125 libras, Miguel Ángel Sosa, estará disputando ahora el título de las 135 libras contra un peleador de Trinidad y Tobago, o Josh Watkins. Es un combate bastante competitivo, bastante cerrado, donde todo puede pasar. Una cartelera bastante interesante entonces. Claro que sí, le exhortamos a los fanáticos a no perdérsela. Tenemos una mezcla de peleadores conocidos, veteranos, pero también tenemos peleadores nuevos. Por ejemplo, la inclusión de Starling Simmons, un dominicano que estaba realizando su carrera profesional en los Estados Unidos, regresa a la República Dominicana para una pelea entre Fausto Gómez, un peleador colombiano. Tendremos también Jeremy Tiburcio, un prospecto de 20 años más o menos, que estará también participando. Jean-Louis Díaz y Edgar Haque se enfrentarán en las 170 libras. Son grandes combates y yo le aseguro bastante knockout y emoción. Por último, fecha, hora y lugar. El evento será el 3 de febrero en el pabellón de Esgrima del Centro Olímpico a partir de las 6.30 de la tarde. Compren sus boletas, están disponibles en WEPA Tickets y agente de cambio de transacciones damos. Domingo Gavarre, ejecutivo de la empresa Finding Force y responsable de organizar el torneo número 13 desde el 2019 y el primero del año. Sí, estamos muy contentos porque se han arribado a 13 eventos profesionales, también se han hecho algunos amatel, pero él tiene un buen significado porque parece que el presidente de la empresa ha querido enfrentar colombianos de Trinidad Tobago contra dominicanos. Es decir, los dominicanos vamos a gozar. Claro, nosotros no podemos ir a favor de nadie, pero este evento va a estar muy bueno porque parece que habrán muchos knockouts, pues son competitivas las peleas y son strikes la mayoría. Es decir, que el 3 de febrero en el pabellón de Grima, sábado a partir de las 6.30, los amantes de este deporte tan apasionado y el deporte de mayor crecimiento como la MMA vamos a gozar. ¿Precisamente usted ha estado ligado a ese crecimiento? ¿Qué uno puede decir? Vino natural. Es decir, este deporte es cautivante. Yo he ido a las carteleras en La Vega de la UPC y de otras empresas y la verdad que este deporte me impactó y gracias a Dios uno de mis hijos decidió montar su promotora y creemos que estamos ayudando a la República Dominicana alejar a los profesionales, a los jóvenes de las drogas. Por ejemplo, ya dos dominicanos ganaron muy buen dinero, que son personas que trabajan para Party Force y que otras promotoras aliadas con nosotros lo han contratado. Y ver que un dominicano ya gana cifras altas, estoy hablando, eso sirve de incentivo, de que podemos hacerlo por el buen camino, el camino de Dios, que es el mejor.